¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? Sí, dormí bien, hijo. Siento mucho haberte arruinado tu noche con Marisa, pero es que yo no tenía ganas de regresar a la casa. Te pedí un desayuno. Date un buen baño, desayuna y trata de ver las cosas con claridad y equilibrio, mami. Cris, siento que no quiero regresar a la casa nunca. Me siento muy decepcionada. Pues te vas a tener que regresar. Tienes que poner tu vida en orden con mi papá, mamá. A veces lo que más nos cuesta hacer es lo correcto. No puedes huir de tu marido siempre. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Te llamo más tarde y me encantaría escuchar buenas noticias. Oye, ¿cómo es eso de que Amelia no durmió en casa? ¿Tú sabes algo? No, no durmió aquí. Pero no te angusties. Amelia no te va a pagar con la misma moneda. Seguramente se quedó con Cristóbal. Aunque no deben faltar cientos de hombres que quisieran tener una mujer como la tuya a su lado. ¿Por qué tienes que torturarme, Carmen? Eso lo sé. Donde quiero que estés conmigo, como siempre. Pero bien que se te olvidó por un momento. Carmen, por Dios. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me arrepiento de mi ligereza? Permitiendo que esa pobre infeliz se metiera en mi cuarto y en mi vida. Y te repito, Carmen. No pasó nada. De milagro. Pero ahí sí, que con la intención basta. Como dicen. Las cosas llegaron a un punto en que... Que puedo perderla, Carmen. Y me da miedo. ¿Sabes? Yo no entendería la vida sin Amelia. ¿Y por fin no me terminaste de contar qué le pasaba a Sara? ¿Por qué estaba tan molesta anoche? Una bronca con Marisa. Ella fue a la suite de Cristóbal con Amelia Parker y de allí estaba Marisa. ¿Amelia? ¿Y qué tiene que ver Amelia con todo esto? La vieja anda mal. Espera, Catalina. Se me acaba de iluminar nuestro camino. Mira, déjame ir donde Sara a calmarla. Y mientras tanto tú vas preparando tu gran regreso a la pantalla. Vas a entrevistar nada más y nada menos que a Yaya. La asistente de Sara y hermanita de Víctor. ¿Yaya? Espérate, no entiendo. ¿Y qué tiene que ver la ordinaria esa con los Parker? Yaya se metió en la cama con el correcto y distinguidísimo senador Parker. Pues encontró la mujer. Y tú, Catalina, me vas a ayudar a dar la primicia. Le voy a sacar el mayor provecho a esto. Como no se me había ocurrido antes. ¿Sabes qué? Espérame aquí. Voy a ir a resolver todo y no te muevas. Hola, querida. Sí, soy yo. Volvemos a las moradas. ¿En cuánto tiempo estás listo para un reportaje bomba? A ver, princesa, ¿cuáles son los planes hoy? Tengo que ir a platicar con Mireya para ver lo de la nueva escuela de Lalo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Cómo está, capitán? Muy bien, Lalo. Extrañándote porque le debes una visita, ¿eh? Hola. Hola. Vete a dar un baño rápido. Ándale, nos tenemos que ir. Mi amor, perdona que venga tan temprano, pero quería saber cómo estabas después del desastre de anoche. Ay, no, qué pena con tu mamá. Estaba mal, por eso me fui, para que no se sintiera peor. ¿Qué le pasa? Marisa, tiene que ver con lo que me dijiste que me ibas a contar. La pobre sé que se moriría de la vergüenza si sabe que te lo conté, Marisa. Pero sí, ella está mal. Encontró a Yaya con mi papá en una situación medio incómoda. ¿Qué? ¿Yaya se metió con tu papá? Caramba, este barrio se está convirtiendo en el paraíso de los enamorados. Parece que les fue muy bien anoche. Bien, patrón, excelente este. Tenemos tanta hambre que nos podríamos comer una vaca entera, patrón. Pues adelante. Vaya, que lo que sobra en este negocio es comida. Vaya. ¿Sí? Bueno, sí, ya sé que eres tú. ¿Qué pasa? Por supuesto que voy a estar aquí. ¿En serio? Me encanta. Entonces, te espero. A mí siempre me pareció extrañísimo que confiaran en ella como enfermera. Cuando solamente había hecho un curso. Pero bueno, nunca tuvimos oportunidad de hablar de eso. Pero ofrecérsela a tu padre. Bueno, ¿qué estaba buscando? ¿Por qué hizo una cosa así? Ay, Marisa, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que casi destruye el matrimonio de mis padres. Y ella siempre fue muy ligera con los hombres. Y además tiene esa ambición de conseguir todo muy fácil. Yo no sé qué estaría buscando, pero se aprovechó de que Tai estaba débil. Bueno. Tampoco hay que defender tanto a mi padre, Marisa. Él admite que actuó de manera irresponsable. Listo. ¿No vas a acompañar a buscar un nuevo colegio en cristal? Bueno, yo los puedo llevar a donde ustedes quieran. Pero primero nos acompañas a desayunar. Los abogados se encargarán de eso, Víctor. No te preocupes. Claro que me voy a preocupar. No quiero que mi hijo salga perjudicado. Galo es muy abusado. Ya hasta se está poniendo en mi contra. Tienen que tener cuidado con la puerta, sobre todo si están haciendo cosas extrañas. Vete, Víctor. Necesito hablar con Sara. Pero tantito, tú a mí no me das órdenes, maestro. Lárgate, Víctor. Todavía no hemos terminado. Lárgate. ¿Qué pasó, Bruno? Tienes muy ansioso. Tú no te has dado cuenta que la carta que tienes con Thompson es la bomba que tú necesitas, Sara. ¿La que hablas? ¿En qué está basada la campaña de Parker? Los planes de Queens, además de la familia, la rectitud, la decencia. ¿A qué viene todo esto? La familia. ¿Tú te imaginas lo que le pasaría a la familia Parker si sale a la luz pública todo lo que le pasó a Ty con su deliciosa enfermera? ¡Guau! ¡Es un genio, Bruno! ¿Ves? ¿Ves por qué tienes que estar de mi lado siempre? Porque no me puedes dejar solita. ¿Mr. Thompson? Soy yo, Sara Montero.